Esta vez vamos a derivar la cuestión de Michaelis Mente. La enzima más el substrato va a producir enzima que va a estar unida al substrato y luego eso va a producir enzima más el producto y la enzima que está unida al substrato también se puede convertir en enzima más substrato. Entonces la reacción es irreversible y la enzima más el producto también se puede convertir en enzima que está unida al substrato y entonces también es irreversible. Y la reacción enzima más substrato produce enzima que está unida al substrato en la reacción 1. Enzima que está unida al substrato produce enzima más producto en la reacción 2. Enzima que está unida al substrato produce enzima más substrato en la reacción menos 1. Enzima más producto produce enzima que está unida al substrato en la reacción menos 2. Cuando esto está en equilibrio, la velocidad a la que la enzima más el substrato se convierte en enzima que está unida al substrato es igual a la velocidad a la que la enzima que está unida al substrato se convierte en enzima más substrato más la velocidad a la que la enzima que está unida al substrato se convierte en enzima que está unida al substrato. es a la constante a la que la enzima que está unida al substrato es a la constante a la que la enzima que está unida al substrato es a la constante a la reacción menos 2. por la concentración de la enzima que está unida al substrato por la enzima que está unida al substrato. va a ser a la constante a la que la enzima que está unida al substrato se convierte en enzima más producto, o sea, más la constante de la reacción 2 por la concentración de la enzima que está unida al substrato. Ah, pero este valor va a ser muy pequeño comparado con este, o sea que la constante de la reacción menos 2 por la concentración de la enzima por el producto, o sea, bueno, de aquí para acá va a ser un valor, bueno, o sea, esto va a ser un valor muy pequeño comparado con esta, con esta, ahí entonces esta, ah, bueno, no pasa, bueno, es como si no pasara nada, se elimina porque esto es muy pequeño, y entonces va a quedar la constante 1 por la concentración de la enzima, por la concentración de el substrato, va a ser igual a la constante de la reacción menos 1 por la concentración de la enzima que está unida al substrato, más la constante de la reacción 2 por la concentración de la enzima que está unida al substrato. Ah, y entonces cuando eliminamos este, entonces va a quedar que la enzima más el substrato produce enzima unida a un enzima que está unida al substrato, ahí esto es irreversible, o sea que la enzima que está unida al substrato también se puede convertir en enzima más substrato, y la enzima unida, la enzima que está unida al substrato se puede convertir en enzima más producto, ahí lo estamos poniendo que está no es irreversible, porque, ah, bueno, que esta es muy muy chica comparada con esta, y entonces si esta se elimina, como que no pasa nada. Ahí entonces queda la constante de la reacción 1 por la concentración de la enzima, por la concentración de el substrato, igual a la constante de la reacción menos 1, por, ah, si factorizamos la concentración de la enzima que está unida al substrato, va a quedar la concentración de la enzima que está unida al substrato, que multiplica a la constante de la reacción menos 1 más la constante de la reacción 2, y la concentración total de la enzima es igual a la concentración de la enzima suelta más la concentración de la enzima que está unida al substrato, ahí entonces si despejamos la concentración de la enzima que aquí es igual a la concentración de la enzima total, y aquí es igual a la concentración de la enzima que está unida al substrato, ahí entonces vamos a sustituir esto, lo vamos a sustituir aquí, y queda que la constante de la reacción 1 por la concentración de enzimas sueltas, es igual a la concentración de la enzima que está unida al substrato, es igual a la concentración de la enzima que está unida al substrato, que multiplica a la constante de la reacción menos 1 más la constante de la reacción 2, y aquí es igual a la concentración de la enzima que está unida al substrato, menos la constante de la reacción 1 por la concentración de enzimas que están unidas al substrato, por la concentración de la enzima que está unida al substrato, va a ser igual a la concentración de enzimas que están unidas al substrato, por la constante de la reacción menos 1 más la constante de la reacción 2, y todo lo vamos a dividir entre la constante de la reacción 1, y entonces aquí se van a morir y queda... aquí hay la concentración total de la enzima que está unida al substrato, por la concentración de la enzima que está unida al substrato, que multiplica a la constante de la reacción menos 1 más la constante de la reacción 2, entre la constante de la reacción 1, porque todo lo dividimos entre la constante de la reacción 1, y como estas tres son constantes, todo esto se puede poner como una constante que le vamos a llamar Km, y entonces queda la concentración de enzimas totales por la concentración del substrato, menos la concentración de enzimas que están unidas al substrato por la concentración del substrato, es igual a la concentración de enzimas unidas al substrato por Km, y todo lo vamos a voltear y entonces queda que la concentración de enzimas unidas al substrato por Km, es igual a la concentración total de enzimas por la concentración del substrato, menos la concentración de la enzima que está unida al substrato por la concentración del substrato, y entonces si despejamos a este, bueno para despejarlo hay que sumarle a los dos lados esto, y entonces queda que la concentración de la enzima que está unida al substrato por la constante Km, más la concentración de la enzima unida al substrato por la concentración del substrato, es igual a la concentración de la enzima, del enzima total por la concentración del substrato, y ahora vamos a factorizar la concentración de la enzima que está unida al substrato, y entonces queda que la concentración de la enzima que está unida al substrato que multiplica a Km, más la concentración del substrato, es igual a la concentración total de enzimas por la concentración del substrato, y ahora todo lo vamos a dividir entre Km, más la concentración del substrato, y entonces queda que la concentración de enzima que está unida al substrato es igual a la concentración total de enzima por la concentración del substrato, entre la enzima de Km, más la concentración del substrato, y vamos a continuar en el siguiente video porque estamos corriendo con el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.